La próxima actividad está a cargo de Jennifer Berskour, es profesora universitaria, traductora pública nacional y licenciada en Dirección y Supervisión de Entidades Educativas de la Universidad Católica Argentina. En el 2011 finalizó una maestría en entornos virtuales. Fue seleccionada docente innovadora por Microsoft desde el 2014 y se asesora en diferentes instituciones educativas sobre la inclusión digital en todos los niveles educativos. En el 2013 fue nominada al premio Elthons del British Council en la categoría de Innovación Local al ofrecer capacitación a distancia para docentes de inglés y en el 2015 su e-book My First Digital Journey fue nominado al premio Elthons bajo la categoría de Innovación Digital. Ha obtenido becas por sus proyectos innovadores en Japón, Estados Unidos, el Reino Unido y Singapur. Es capacitadora de ESARP en la integración de tecnologías aplicadas a la enseñanza del inglés. En el 2018 fue seleccionada por Microsoft para asistir al Global Education Exchange como parte del panel de jurado. Actualmente se desempeña como líder de Innovación y Tecnología Educativa en St. Andrews Scott School. Con ustedes entonces Jennifer Bershkuhl. Adelante Jennifer. Muchas gracias Darío por la presentación, muchas gracias por la invitación de ser parte hoy de la jornada. Es un honor y un placer estar con todos ustedes reunidos en la virtualidad, ¿no? Un ámbito que yo me especialicé ya hace muchos años, tengo una maestría en entornos virtuales, y siempre digo que la virtualidad funciona, la verdad es muy interesante, pero no cuando estamos en un contexto específicamente de enseñanza remota de emergencia, ¿no? Tuvimos que todos reaprender y aprender un montón de conceptos. Si ustedes quieren ya puedo ir presentando, voy a presentar, armé una presentación para hoy. Yo ya en el chat les compartí todo lo que les voy a ir, lo que vamos a ir conversando, lo van a encontrar en un enlace que ya lo compartieron en el chat acá en Mix, así que si os quieren ir compartiendo no hay ningún problema. En el día de hoy yo quiero hablar con ustedes, porque quiero que sea más o menos como una conversación también, es esto que reimaginar la educación, ¿no? Fue muy interesante escuchar a Ruth que decía, bueno, a ver, cuando nosotros estamos, ¿qué fue lo que nos llevamos mucho de la charla de ella? Es este concepto de la validez de lo que estamos haciendo. Entonces, en esta presentación lo que yo les quiero mostrar es, en mi humilde experiencia, qué funcionó y qué no funcionó en este concepto, ¿no? En este momento de enseñanza remota de emergencia. Y lo que yo quise pensar era, escuchando a Ruth, tuvimos como una idea bastante parecida, la agenda de hoy es cómo enseñamos, cómo diseño aprendizajes basados en proyectos, cómo evaluamos y enseñanza para el futuro. Si ustedes recuerdan, en la presentación de Ruth ella dijo, ¿cuáles son las preguntas claves que yo me tengo que llevar, no? El para qué, el por qué, el cómo de enseñar y aprender, el concepto de la evaluación, ¿sí? Después, esto de tener una visión global y en los conceptos de información. Obviamente voy a tocar todos estos temas en mi charla. El concepto específicamente de evaluación, que la verdad que la felicito a Milagros, a Bernarda y a Raquel por su presentación. Como sabía que iban a estar hablando de evaluación, les voy a dar una, voy a compartir con todos ustedes una experiencia mía utilizando rúbricas en la enseñanza. Para esta presentación, yo siempre amo, no sé si alguno de ustedes conoce esta herramienta, se llama Wakelets, ¿sí? Es una herramienta que lo que hace es curación de contenido. Ya lo compartí en el Meet, así que después no hace falta tomar notas, esto después lo pueden compartir con todos los que están presentes. Y me parece una herramienta muy interesante, justamente es una plataforma que lo que nos permite hacer es guardar todo tipo de contenido digital, también PDF, documento Word, YouTube, todo lo que ustedes quieran. Y es solamente en un enlace, ustedes van a poder acceder a todo el contenido que yo voy a estar mostrándoles en el día de hoy, ¿sí? Este es un Wakelet, si van a ver que es muy sencillo, también se puede hacer en forma colaborativa, pueden invitar a colegas también a ir sumando contenido digital, ¿no? Esto de lo que también había dicho Ruth, tenemos demasiada información hoy en día en las redes y tenemos que nosotros como docentes tener este rol también de ayudar a los alumnos a filtrar la información, ¿no? Qué bueno, qué es válido, qué no es válido y qué mejor que con un solo enlace poder tener todo esto disponible. Bueno, espero que les sirva y que realmente además de la presentación de hoy el contenido que les voy a mostrar que también lo pueden usar en sus clases, ¿no? Y vamos a empezar con este tema, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué nos pasó desde marzo hasta hoy? Me gustaría empezar con una imagen, ¿sí? Para que vean después, perdón, la otra pregunta que les voy a hacer es ¿cómo diseño aprendizajes basados en proyectos? La otra pregunta es ¿qué vale la pena evaluar? Y enseñar para el futuro. Entonces, vamos a empezar con esta imagen. A ver, ¿qué piensan? Imagínense ustedes, obviamente todos queremos volver a la presencialidad y no de esta forma tal vez que las burbujas que vamos a tener que volver ahora, pero ustedes se imaginan a este alumno, todos hemos estado en una situación tanto como nosotros mismos como alumnos o en una situación áulica donde el alumno levanta la mano. ¿Y qué se imaginan ustedes que el alumno estaría preguntando en esta clase, no? Bueno, como el chat no está activo, tal vez voy a usar alguna, imaginar alguna de las preguntas que ustedes tendrían. Es, profe, ¿puedo ir al baño? ¿Sí? Profe, ¿se puede correr? Que no puedo ver. ¿Sí? Y muchas otras. Pero en este caso, lo que yo le quiero demostrar en esta imagen es que el alumno, cuando levanta la mano, le está diciendo al profesor, profesor, mi cabeza está llena. Es como diciéndole al docente, yo no puedo seguir teniendo tanta información en mi cabeza. Y esto, nosotros fuimos de un modelo muy tradicional, donde el docente siempre fue el centro del aprendizaje, a la virtualidad, donde cuántas veces nos pasa a nosotros, inclusive cuando damos clases, que perdemos como el hilo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los docentes usan Zoom y de repente usa esto de los breakout rooms, ¿no? Que los alumnos están trabajando en grupos, en la virtualidad. Entonces, yo creo realmente que nosotros tenemos que reimaginar la educación, definitivamente no vamos a un modelo como está en esta imagen. Tenemos que ir a un modelo donde el alumno tiene que ser el centro del aprendizaje. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando mucho con conceptos basados en la tecnología, con la enseñanza sincrónica y la enseñanza asincrónica. ¿Sí? Pero nosotros vamos a volver, cuando volvamos realmente al aula, a un modelo totalmente diferente. Nosotros acá, yo soy de provincia de Buenos Aires, estamos muy ansiosos de volver lo cuanto antes, y estamos evaluando diferentes modelos, diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo enseñamos, tenemos que repensar realmente qué vale la pena enseñar y qué vale la pena aprender hoy, ¿sí? Entonces, en este hay que pensar mucho más en profundidad el cómo de la enseñanza. ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que queremos utilizar? ¿Cuáles serían las actividades? ¿Cuáles son las buenas prácticas de enseñanza? Esto es lo que me gustaría que se lleven hoy de esta charla, algunas ideas y sugerencias que puedan ustedes ya aplicar automáticamente en sus aulas, ¿sí? ¿Cuáles son los intereses de los alumnos hoy en día? Y, obviamente, esto genera un montón de desafíos nuevos para nosotros como docentes, pero siempre me parece que lo que tenemos que tener claro es siempre el objetivo hacia dónde estamos yendo. Estamos yendo hacia específicamente algo que dice Axel Rivas, ¿no? Axel Rivas escribió un texto, que lo van a encontrar en este enlace, donde están todos los contenidos, que se llama La pedagogía de la excepción. Y él dice, se ha desarmado el currículum, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es repensar el currículum. Y fue lo que pasó. Entonces, no pudimos, en la virtualidad, enseñar todo lo que nosotros teníamos realmente pensado enseñar, ¿sí? Y él dice acá claramente, dice, hay que reclasificar el currículum. Entonces, esto es lo que va a suceder. Con nosotros vamos a ir volviendo de a poco en estos escenarios de burbuja, ¿sí? Reverer realmente qué es lo que yo realmente necesito que el alumno revea, ¿sí? ¿Cuál de todas las actividades necesitamos más enfocarnos en lo social, en lo artístico, ¿sí? En lo emocional. O más que nada, en la parte académica. Entonces, y lo que es muy importante es no crear este concepto de actividades sueltas, ¿sí? Y hacer al sujeto parte del proceso de aprender. Y yo siempre soy, a mí, digamos, hace años, como leyó Darío, hace años que me dedico a la integración de tecnología en el aula. Y para mí, integrar tecnología en el aula es el momento donde el alumno puede crear contenido, ¿no? Como dice Axel Rivas acá, puede crear, puede inventar y puede hacer. Entonces, si ustedes, o sea, mostrar un video de YouTube está perfecto. Sí, eso, si vamos de vuelta al cómo enseñamos, eso va a ayudar a que el alumno pueda rever el contenido varias veces, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa es que el alumno, una vez que terminó de ver ese video, o entendió ese concepto que estaba desarrollado en el video, que el alumno pueda crear contenido, ¿sí? Que si se puede hacer en forma tecnológica perfecto, sino en un papel, en lo que sea, ¿sí? Y acá también dice que recurrir al diseño de experiencias de aprendizaje llenas de sentido. Y cuando hablamos de que estén esas experiencias que estén llenas de sentido, parece que es importante basarnos específicamente en, bueno, conectemos el aprendizaje al mundo real. Yo soy fan de Mariana Maggio y me encantó cuando todos fuimos a lo que fue la enseñanza remota de emergencia y dijo no al revoleo, ¿no? ¿Qué pasó con la tecnología? Todo el mundo empezó en todos los medios sociales decir, ah, usa esto, usa esto, usa este link, este otro, mira qué bueno esto para corregir exámenes, etcétera, etcétera. Y me parece que esto es muy importante, ¿sí? No nos sirve, y Axel Rivas también lo dice, ¿sí? No hacer cosas en forma suelta, ¿sí? Entonces, me parece muy importante que tenemos que tener un plan, un plan muy claro. Y este plan es, como dice acá también UNICEF en uno de los artículos que también lo van a encontrar en el Wakelet que habla sobre este concepto de reimaginar la educación, tenemos que pensar en un modelo que va a ser mixto, flexible y corresponsable. Y ahora les quiero mostrar cuáles son los conceptos que se están más o menos pensando para la vuelta a clases. Entonces, se habla de qué es la enseñanza híbrida. En la enseñanza híbrida, dentro de lo que es el modelo mixto, tenemos obviamente parte de la enseñanza híbrida. Acá Raúl López Parra nos dice que acá se combinan, ¿sí? Herramientas y recursos didácticos de la modalidad presencial y virtual. Y acá viene lo más importante. Es ustedes como docentes, ¿cómo van a estar trabajando estos dos modelos a la vez? Voy a ir a los escenarios específicamente. El primer escenario, que este es el escenario que la mayoría de nosotros realmente vamos a tener que transitar, es cuando la escuela empieza en forma normal y se toman medidas de distanciamiento social, de higiene, obviamente se toma la temperatura, las mascarillas, ahora obviamente tenemos este tema de las burbujas, la enseñanza tiene que llevarse a cabo afuera de lo que es el aula, en espacios abiertos. Este es el escenario más común, ¿sí? En las cuales un grupo de alumnos vuelve a la escuela de esta forma con este tipo de medidas, ¿sí? Hay otro escenario que también se está desarrollando en varios países del exterior también, que dice, bueno, esto ya, acá estamos hablando de bases de rotación con los alumnos, ¿sí? Son estos alumnos que están presencialmente en la escuela, ¿sí? Mientras que los otros alumnos, ¿sí? Están en forma remota, pero no están en la escuela, están en forma sincrónica, ¿sí? Y ellos pueden acceder a todo el contenido de qué forma. Y acá se usa un concepto que realmente tenemos que, también vi que está en la charla, que es el tema de la clase invertida. Los docentes tienen que empezar a entender bien el concepto, a grabar sus clases, ¿sí? Y obviamente generar más actividades que sean más interactivas o discusiones. Yo tuve muchas docentes que me hicieron esta pregunta, muchas veces me dicen, pero Jennifer, ¿cómo grabo mi clase? Y hay muchísimas herramientas. Miren, vamos a hacerlo sencillo. Si ustedes, como docentes, están usando Meets, saben que se pueden grabar automáticamente en Meets, generan una presentación, saben que también hay un montón de herramientas para generar presentaciones en forma rápida e interactiva, ¿sí? Con diseños muy interactivos como Slice Carnival. Hay un montón. Si ustedes quieren después más, me pueden mandar un email y yo les puedo mandar un montón de otras herramientas donde es muy claro hacer esto. Y después se graba en Meets o también se pueden grabar en Zoom. Y después hay otras herramientas también, que es como EdPuzzle, que ustedes se pueden grabar. Y mientras el alumno va escuchando la clase grabada, se le van haciendo preguntas. Que eso sería lo ideal dentro de lo que es una clase invertida, ¿sí? Entonces acá ven que el docente, obviamente, en este escenario, ya el docente tiene que pensar en dos escenarios totalmente distintos. En la presencialidad, por un lado, ¿sí? Y después, ¿y qué hago con el resto de los alumnos que están en subclases? ¿Sí? ¿Qué hago con todo ese material? O sea, nosotros como docentes tenemos que empezar a generar contenido y este contenido tiene que ser contenido digital o, obviamente, a través de los cuadernillos, ¿sí? Entonces, estas son todas cuestiones que todas las instituciones educativas tienen que replantearse. Y el tercer escenario, que no es un escenario muy común, pero en algunas escuelas sí se está empezando a desarrollar. Estas escuelas que realmente tienen conectividad, no solo en la escuela, sino que tienen los alumnos conectividad en sus casas y, además, las escuelas pueden invertir en, tal vez, alguna cámara, ¿sí? Es el escenario número tres. Este es el escenario más complejo, ¿sí? Dentro de lo que es la enseñanza híbrida, donde dice que el profesor enseña simultáneamente a estudiantes presenciales y remotos, ¿sí? ¿Qué significa? Que mientras yo estoy presencialmente dando una clase, los alumnos desde sus casas pueden también participar de la clase, ¿sí? Las herramientas, obviamente, necesitamos tener internet, definitivamente, pero si ustedes tienen Meet, también se puede hacer y siempre sería ideal tener o invertir en algún tipo de cámara donde, obviamente, sea mejor que el alumno pueda ver a sus compañeros. Este escenario, ¿por qué se desarrolló? Porque hubo, y hay un montón de investigación basada en este concepto de que es muy difícil enseñar, leer y escribir en la virtualidad. Es muy difícil y menos a distancia. Entonces, sabemos que el escenario número dos es complejo porque al docente le requiere, obviamente, generar mucho contenido. Acá el docente prepara una vez el contenido para todos los alumnos. Pero vuelvo a repetir, en este escenario número tres, lo que sí se plantea es trabajar con parejas pedagógicas, en la cual uno de los docentes específicamente está trabajando en la presencialidad, ¿sí? Es como indirectamente me pasa a mí hoy. O sea, hay un grupo que está, yo estoy dando la presentación y hay otro grupo que se está fijando cuáles son las preguntas que me están haciendo los participantes, ¿sí? Entonces, en este escenario sería algo muy parecido. Mucho mejor porque todos queremos volver a la presencialidad. Entonces, yo estoy en forma presencial dando la clase a mis alumnos y mi pareja pedagógica está ayudando a los alumnos, haciendo intervenciones a los alumnos que están en forma virtual desde sus hogares, ¿sí? Vamos al otro aspecto que es muy, muy interesante, que es cómo diseño aprendizajes basados en proyectos. Esto no es nada nuevo. Esto ya hace muchos años que se habla del aprendizaje basado en proyectos. Acá lo que se logra integrar, y me parece que si nosotros estamos reimaginando el concepto de la educación, ¿sí? Y vuelvo a repetir este concepto que tenemos que buscar validez en lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ver, bueno, cuáles son los desafíos específicamente que están basados en experiencias reales. Esto, en mi humilde experiencia, siempre dio excelentes resultados. Yo de base soy profesora de inglés. Entonces, por ejemplo, cada vez que implementé un proyecto, fue muy interesante que el alumno pueda realmente practicar el idioma, ¿sí? Con otro alumno que también aprendía inglés. Tengo una anécdota bastante interesante. Yo siempre enseñé en colegios bilingües, o sea que los alumnos a partir de los cinco años siempre supieron hablar inglés, ningún tipo de problema. Y cuando implementé uno de estos proyectos, esto era en un segundo año, o sea que, o sea, el alumno había tenido muchos años de inglés. Entonces, hicimos un proyecto internacional con Brasil donde los chicos se tenían que comunicar. Obviamente, utilizando herramientas tecnológicas. Al día siguiente, obviamente en un contexto de presencialidad, cuando la veo, mi alumna, me dice, me dijo Miss, Miss, que es obviamente señalita en inglés, me dice, ¿me entendió? Y yo dije, ¿por qué me está haciendo esta pregunta? ¿Cómo me entendió? Y ahí me di cuenta que esta alumna nunca había usado el inglés fuera de un contexto báulico. Y miren qué importante, porque cuando nosotros repensamos cómo enseñamos y qué vale la pena aprender o no, tratemos de que el aprendizaje sea sumamente significativo. ¿Qué nos ayuda para que el aprendizaje sea significativo? Para mí, yo siempre digo lo mismo, lo mejor que hay siempre es un docente motivado en el aula y obviamente que tengamos los recursos necesarios, ¿no? Pero la enseñanza en proyectos nos ayuda mucho a pensar cómo podemos motivar a nuestros alumnos. Si nosotros hablamos del aprendizaje basado en proyectos, nosotros tenemos que entender que tiene que estar centrado en el alumno específicamente. Tiene que haber una secuencia didáctica muy clara, ¿sí? Y tiene que integrar diferentes problemas. Yo les agregué también en este enlace, esto es muy interesante realmente leerlo. No sé si ustedes conocen Viaje a la Escuela del Siglo XXI, esto es de Calvo Alfredo, donde tuvo el lujo de recorrer escuelas en todas partes del mundo. Y en uno de sus capítulos, él habla específicamente del aprendizaje basado en proyectos y cuáles son los pasos que hay que seguir para que el aprendizaje basado en proyectos sea realmente un aprendizaje significativo, ¿no? Y siempre que yo implementé proyectos, siempre empecé como por el final. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero que los chicos entiendan? Por ejemplo, este caso que yo les había dicho de mi alumna, yo quería que los alumnos practiquen inglés, ¿sí? Entonces, definitivamente lo que quería era que mejoren la escritura. Ellos tenían que escribir un documento compartido usando Google Docs con un chico en Brasil, que ambos tenían que escribir sobre su vida diaria. Nosotros vamos a lo que nos dice Calvo Alfredo, dice, bueno, el punto de partida es fundamental. Después vamos pasando a las distintas etapas, si es formar equipo. O sea, el proyecto, y esto creo que es una de las grandes críticas que tengo yo a la educación en general, es que los proyectos tienen que ser transversales. Es muy difícil dentro, muchas veces, la currícula que nosotros tenemos, realmente implementar proyectos con otras materias. Pero es lo más enriquecedor, es trabajar, por ejemplo, yo ahora estoy enseñando tecnología, cuando yo implemento proyectos con profesores de matemática, la verdad que nos beneficiamos ambos de los conocimientos adquiridos de cada uno de nosotros, ¿no? Y después, obviamente, tener muy en claro el producto final. ¿Cómo quieren ustedes? ¿Qué tipo de producto final ustedes quieren que los alumnos elaboren? ¿Sí? Como les dije antes, el alumno tiene que ser creador de contenido, no tiene que estar pasivamente, ¿sí?, recibiendo información. Y después, bueno, viene todo el aspecto de la planificación. ¿Cómo vamos a ir planificando? ¿Sí? Y esto tiene que ver mucho con el horario escolar, con los recursos disponibles, ¿sí? Y después viene, bueno, la parte de recolectar información. Y acá es donde nosotros tenemos, como docentes, empezar a enseñarle a los alumnos, que esto cuando, de vuelta, voy a ver el concepto de ¿cómo me reimagino la educación? Es que nosotros, como docentes, tenemos que tener más roles tecnológicos que nunca antes hubiésemos imaginado. Nosotros tenemos, si nosotros, por ejemplo, nuestros alumnos están haciendo un proyecto, ¿sí? Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que la información que ellos están analizando para el proyecto sea realmente una información válida, de una fuente válida. Entonces, este tipo de roles, que antes tal vez era siempre el profesor de informática que estaba a cargo de eso, obviamente ya son roles que ya, ahora ya con el tema de la pandemia, tenemos que sí o sí ya incorporarlos. Y después viene el todo, todo el resto de los, del aspecto que es después la publicación, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el alumno realmente pueda demostrar todo el trabajo de investigación que realizó y cómo el alumno después pudo mostrar esto también frente, obviamente, a sus compañeros? El trabajo de colaboración es fundamental. Hoy en día ya sabemos, nosotros tenemos que reimaginar mucho de las formas, ¿no? Hoy en día, como también dijo Ruth, nosotros hoy en día tenemos que trabajar realmente en equipo, con comunidades de práctica. Yo siempre digo que yo soy, yo soy el producto, gracias a muchas comunidades de práctica, donde la sala de maestros, para mí era la sala de maestros de un montón de docentes que integraban tecnología hace muchos años, donde ellos compartían no solo lo que realmente funcionaba en el aula, pero sino este concepto del docente como generando la metacognición en uno mismo, haciendo qué funcionó y qué no funcionó. Bueno, con respecto a los aprendizajes basados en proyectos, me parece que yo les quisiera mostrar un ejemplo concreto de algo que ustedes ya pueden empezar si quieren a implementar. Muchas veces cuando capacito docentes me dicen, bueno, pero ¿cómo lo bajamos al aula? O sea, me encanta, me parece que la idea del aprendizaje basado en proyectos ya lo hemos trabajado muchas veces, pero yo necesito saber cómo lo voy implementando. Y les quiero compartir un proyecto que implementé que es innovar con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de estos objetivos que, bueno, todos los países miembros lo que hicieron se juntaron y dijeron, bueno, nosotros necesitamos generar una agenda que para el 2020, 2030, perdón, lo que tiene que hacer es sí o sí, tenemos que terminar con un montón de temas cruciales que si no vamos a entrar en problemas, como por ejemplo el tema de la pobreza, el hambre, ¿sí? el cambio climático que lo estamos viendo hoy en día, una educación de calidad, todos estos objetivos se interrelacionan, ¿sí? No es que van separados, es un plan maestro y la idea es que este plan logre realmente realizarse en el año 2030. Hay muchísimo material online que ustedes pueden chequearlo, ¿sí? Las Naciones Unidas lo aprobó a esto, ¿sí? y están trabajando para tratar de lograrlo y obviamente que es un llamado enorme a los educadores de empecemos a trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible en el aula. Y esta pregunta es por qué es importante hablar de los ODS o los objetivos de desarrollo sostenible en nuestras instituciones educativas. Porque nosotros hoy en día tenemos que ayudar a nuestros alumnos a empezar a repensar o reimaginar problemas que ni siquiera todavía son problemas. Entonces, acá, si los alumnos van entendiendo cuáles son estos 17 objetivos que las Naciones Unidas junto con todos los países miembros establecieron que van a ser realmente problemas a solucionar en el 2030 es ¿por qué no hablamos sobre estos problemas con nuestros alumnos y que ellos empiecen a pensar en posibles soluciones? Se creó el Innovation Lab Schools esto es una propuesta que está Jane Goodwall que es la señora de los chimpancés no sé si ustedes la conocen y Coin Teamers que dijeron bueno, nosotros queremos realmente que todos los colegios rurales ¿sí? que esto empezó realmente para colegios rurales necesitamos que los colegios rurales tengan una educación de calidad y queremos empezar a implementar esto específicamente con los objetivos de desarrollo sostenible dentro de lo que son los Innovation Lab Schools estos son colegios obviamente laboratorios de innovación ¿sí? si vamos a desarrollar la página lamentablemente está en inglés ¿sí? estos son los diferentes países en los cuales ya se está llevando a cabo los Innovation Lab Schools se empezó con una escuela en un campo de refugiados en África y se sigue desarrollando de distintos lados tengo el el orgullo de decir que nosotros tenemos ya las primeras escuelas de las Innovation Lab Schools en la Argentina este proyecto se implementó basándose en los objetivos de desarrollo sostenible de la alianza para lograr los objetivos acá estas alianzas ¿cómo se lograron? se lograron junto a dos escuelas rurales de gestión estatal y una escuela de gestión privada ¿cómo logramos esto? se logró trabajar yo estoy actualmente en Buenos Aires y las escuelas rurales era como muy difícil llegar a escuelas rurales desde acá y el del Delta el Delta está considerado como escuelas rurales y estamos trabajando con dos escuelas de gestión estatal en el Delta y que tienen internet y lo repito esto y que tienen internet ¿sí? obviamente que la calidad a veces no es muy buena pero les quiero mostrar cómo es yo acá en el Wakelet en este link que les creé para todos ustedes van a encontrar un libro este libro es un libro con 10 unidades específicamente para ayudarlos a implementar los objetivos de desarrollo sostenible en el AUNA y esto fue lo que hicimos nosotros fuimos junto a Camila que trabaja conmigo Gastón que trabaja en la escuela estatal fuimos a capacitar a los docentes de estas escuelas rurales y lo que fuimos fuimos le llevamos el libro en forma física esto también está en forma digital ustedes ya lo ya lo tienen disponible en forma digital y cómo se creó este libro cuál es el objetivo específico hay como cuatro pasos fundamentales que toda la primera unidad y esto se puede adaptar a cualquier colegio con o sin recursos eso es justamente la idea de este proyecto acá pueden ver que es el Root & Shoots de Jane Goodall no sé si alguno la conoce pero es excelente todo lo que hacen en la organización de ella y ella obviamente ayuda a estas escuelas a nivel mundial entonces el primer paso es que se involucren que entiendan los alumnos si nosotros hablamos qué son los objetivos de desarrollo sostenible lamentablemente la mayoría no saben lo que son después hay un segundo paso que es el de observar ver de todos sus objetivos cuáles son sus objetivos yo me siento identificado que yo puedo llevar a cabo se pueden imaginar que en un contexto de escuelas en el Delta se siente muy identificado en el cambio climático específicamente en la basura y después bueno pasan a la acción los chicos tratan de buscar una forma de entender el problema y buscar una solución al problema si es posible o no y después solamente se celebra se celebra lo que se hizo y ahora yo les voy a mostrar específicamente qué es lo que se hizo con estas escuelas bueno como dije antes en la lección 1 se presenta directamente todo el proyecto y después de la lección número 2 a la 9 ahí sí viene la parte más activa de todo lo que es el libro en el cual el alumno es el centro del aprendizaje donde van a ver que hay un montón de ideas de cómo ponerlo en práctica y después al final la idea es que se celebre lo que los alumnos hayan logrado lo que hicimos fue fuimos a través de San Fernando en red nos ayudaron a llegar a las escuelas del delta nos tomamos lo que se llama acá la cachola sí es realmente increíble el trabajo que hacen estas directoras que son directoras son secretarias son parte de la limpieza de la escuela hacen absolutamente todo viajan una hora y media para llegar a las escuelas y una hora y media para volver en condiciones que se pueden imaginar que no siempre el río está en las condiciones adecuadas para viajar muchas veces hay subestada y no pueden viajar etcétera etcétera esto fue la visita que hicimos a la escuela primaria número 11 de Bernadino Rivadavia que está digamos en el partido de lo que es San Fernando dentro de lo que es el delta y acá pueden ver que le fuimos a llevar el libro físico a las directoras la verdad que yo creo que si nosotros tenemos que reimaginar una educación creo que es fundamental el rol del líder un líder abierto participativo un líder que esté siempre dispuesto a la mejora y a escuchar nuevas propuestas también fuimos a la escuela 13 de Fragata Sarmiento acá pueden ver que los alumnos estaban nosotros fuimos junto con el barco con todos los alumnos y la idea fue específicamente y bueno en la escuela donde yo actualmente estoy trabajando que estuvimos ayudando con la impresión con llevarle el libro acá ven todo el material que les llevamos a la escuela acá lo que nuestro rol fue capacitar a los docentes con el libro en sí después las actividades vuelvo a repetir esto es totalmente gratuito entonces eso es justamente la idea y no solamente a los docentes sino a los alumnos muchos de los alumnos en la escuela tenían los recursos pero nunca los habían usado muchos de los alumnos nunca tenían acceso a tener una cuenta de Gmail entonces bueno se fue capacitando a los alumnos también en el uso de diversas herramientas tecnológicas y me gustaría mostrar o ir a la parte de la celebración del proyecto esto fue creado con un video stop motion por alumnos de la escuela número 11 ¿se escucha? 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 Bueno, acá podemos ver específicamente todo el ciclo. Esto fue lo que los alumnos se dieron cuenta, qué pasa, ¿sí? Cuando les llega a ellos, pueden ver el barco ahí atrás, el río. Así que, bueno, un ejemplo concreto, la verdad, increíble, y docentes que quieran realmente innovar usando stop motion en estos contextos, ¿no? Y me gustaría, porque para terminar esta parte de los proyectos, qué acciones a futuro, ¿no? Me encanta esto de Mary Currie que dice, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Y la verdad que toda la comunidad de las dos escuelas del Delta, la verdad que no tuvieron miedo en innovar, no tuvieron tiempo, y seguimos trabajando, lamentablemente, la pandemia no nos ha ayudado porque ahora en el contexto de estos alumnos, ellos no tienen internet en las escuelas, en sus casas, perdón, pero sí hay internet en la escuela. Así que, bueno, cuando se vuelva a la presencialidad, obviamente vamos a poder seguir trabajando más en profundidad con otros de los objetivos de desarrollo sostenible con los alumnos. Y ahora vamos a otro aspecto, es qué vale la pena evaluar. Como les había dicho antes, acá voy a nada más que mostrar un ejemplo mío concreto, pues sabía que antes de mi charla había una charla sobre evaluación, así que la súper felicito, fue muy, muy interesante. Yo cuando hablo, obviamente, cuando hablamos de evaluación, me parece, me gusta esto que dice Ernesto Renat, que es un escritor francés, que dice la clave de la educación no es enseñar, es despertar. Si nosotros vamos al aula, ¿sí? Con un concepto muy memorístico, ¿no? Que nosotros queremos que nuestros alumnos realmente memoricen contenido, ¿cómo ellos después en un proyecto van a poder trasladar ese contenido a un contexto real, ¿no? Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que hacer como docentes es realmente esto, ¿no? Obviamente tenemos que enseñar, pero el enseñar para que el alumno sea curioso, para que el alumno pueda equivocarse. Y la evaluación tiene que ser, yo creo, de la misma forma. Tiene que ser formativa, retroalimentar, ¿sí? Basándose en la retroalimentación, aquí tenemos expertos sobre el tema de evaluación y coincido realmente con todo lo que han dicho. Lo que yo siempre he hecho en los proyectos que he implementado, yo he trabajado con, esto se llama los 21 CLD, ¿sí? Los CLD se llama Century Learning Design. Estas son rúbricas, ya la tienen en el enlace que yo les compartí. Estas rúbricas lo que nos ayudan es diseñar actividades de aprendizaje. Ver si esto se creó en conjunto con ITL, que es de investigación, junto con lo que es Microsoft. Fueron un montón de empresas que dijeron, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las competencias que necesitamos que nuestros alumnos realmente sepan para realmente ser exitosos el día de mañana en cualquier trabajo? Y desarrollaron seis competencias específicas. El uso de las TIC para el aprendizaje. Obviamente que antes y después de la pandemia, nuestro uso de las TIC ha mejorado para aquellos. Obviamente que tuvieron acceso a la conectividad, ¿sí? Mejoró un montón. Entonces dicen, obviamente que lo que se necesita hoy en día es que los alumnos sepan usar el buen uso de la tecnología, ¿no? No usar la tecnología para TikTok, etcétera, etcétera, ¿sí? Que también, esto también es algo importante a tener en cuenta. Si tenemos alumnos que son expertos, tal vez en algún área, si específica, del uso de la tecnología, nosotros como docentes tenemos que también aprender de nuestros alumnos, ¿no? Me parece que nos pasó mucho ahora en este contexto de emergencia donde nosotros aprendimos un montón de nuestros alumnos. Otro de los conceptos dice las habilidades comunicativas. Si nos basamos en la enseñanza basada en proyectos, la celebración del proyecto es el momento donde el alumno se para, expone y demuestra el contenido, qué aprendió, cómo lo aprendió, ¿sí? Y contagia al resto. Entonces, la comunicación es fundamental, ¿sí? Que el alumno pueda realmente ser claro a la hora de comunicarse con el resto y que sea muy entusiasta también, ¿no? Innovación tiene mucho que ver también con transformación, porque muchas veces hablamos de innovación y sabemos que a veces, cuando estamos innovando, a veces nos basamos más en la transformación, que son procesos más largos. Por ejemplo, este ejemplo que yo les compartí sobre las escuelas del Delta. Obviamente estamos innovando, pero ya estamos transformando el aprendizaje en un aprendizaje más significativo para todos los alumnos. Otro de los conceptos, que es un concepto fundamental, es la construcción del conocimiento. Pero la construcción del conocimiento no de que imparte desde el docente hacia el alumno, sino que se demuestre que el alumno pudo construir conocimiento con un alumno de otro país, de otro lugar, ¿sí? Si todos ustedes en sus aulas ya tienen conectividad, obviamente no es la realidad, pero si ya saben usar Meet, o saben usar Zoom o cualquier herramienta tecnológica, ¿sí? Donde puedan tener un webinar, ya pueden ustedes conectarse con otros docentes de esta parte del mundo y hacer que sus alumnos puedan trabajar en forma conjunta y puedan construir conocimiento en forma conjunta, ¿sí? Y este concepto tan importante que es la autorregulación, que el alumno pueda rever su proceso de aprendizaje, realizar metacognición, ¿sí? Dentro de su propio proceso de aprendizaje, qué funcionó, qué no funcionó, qué mejoraría, por ejemplo, un proyecto que haya implementado, ¿sí? Y obviamente la colaboración es uno de los aspectos fundamentales. Hoy en día yo creo que toda la comunidad educativa, todos los docentes, se nos cuenta que sin colaboración nosotros no hubiésemos podido sobrevivir este mundo tan cambiante, ¿no? Y cada vez más se va a enfocar más en el concepto de la colaboración, vamos a necesitar de estos aprendizajes que han adquirido otros y cómo yo puedo mejorar. Acá, lo que yo les comparto es estas rúbricas, cuando ustedes implementan algo en el aula, se fijan, bueno, a ver, el alumno usó tecnología, usó las habilidades comunicativas, hubo innovación, usó el conocimiento, usó colaboración, usó la autorregulación. Esto lo pueden bajar y ya lo pueden usar automáticamente. Y el último tema que me gustaría compartir con ustedes es enseñar para el futuro, ¿no? Que pregunta, porque acá hay un montón, creo que a veces tengo más preguntas que respuestas, pero quisiera compartir mi humilde experiencia en este aspecto, que cómo nosotros como docentes podemos realmente empezar a enseñar para este futuro tan cambiante, ¿no? Martin y Osberg dicen que el docente tiene que ser experto y aprendiz, según se requiera. Y creo que este es uno de los conceptos pilares, hace muy poco lo escuché a Michael Fulan en una de sus charlas, y justamente habló de lo mismo, ¿no? Creo que lo que hemos aprendido hoy en día, que yo ya no puedo ser la experta en mi área de conocimiento, sino que además de experta, tengo que lograr ser aprendiz. Y acá está la clave de que realmente las clases sean realmente significativas para todos, ¿no? Es duro en el sentido de que nosotros hemos aprendido tanto en este último tiempo, ¿sí? Siempre, por ejemplo, en mi formación académica siempre fue que el docente es el experto, ¿no? Y la verdad que cuando uno empieza a integrar tecnología en el aula se da cuenta que en muchas y en muchas herramientas nuestros alumnos saben mucho más que nosotros. Pero esto es hacerlo en forma colaborativa, en forma compartida. Me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y uno de los últimos aspectos que voy a hablar es esto de la alfabetización digital. Si ustedes quieren pensar en el futuro es, bueno, pensemos en distintas formas de utilizar la alfabetización digital en el aula. Hay estos tres autores que tuve el lujo de conocerlos también, que es Mark Peckrow, Nicky Hockley y Gavin Dudley. Ellos hablan de cuatro aspectos fundamentales. Las conexiones, el rediseño, la información y el lenguaje. ¿Cómo nosotros de ahora más podemos empezar a pensar de que cuando nosotros enseñemos el ABC, el ABC ya se modificó a algo que se llama la alfabetización digital? Vamos a empezar a entender el concepto de la alfabetización digital de la información. Lo primero que tenemos que empezar a enseñarles, y esto también lo dijo Ruth, el tema de la información. Qué importante es que nosotros como docentes haya una currícula que hable sobre cómo los alumnos tienen que estar seguros en online, ¿sí? Trabajando. Acá hay todo un programa del Common Sense Education que se basa en Harvard, en todo lo que es el Proyecto Cero, que es súper interesante. Acá hay todo el material que está en inglés y está en castellano. Lo pueden bajar, lo pueden usar. Hasta te dan las presentaciones, te dan los videos, todo listo para usarse, en cómo enseñar a nuestros alumnos este concepto de ser ciudadanos digitales, ¿sí? Cómo estar seguros online. Hay aspectos de bullying que obviamente son bastante más complejos, pero todo el tema de que el alumno va utilizando distintas herramientas tecnológicas y va dejando lo que se llama el footprint, va dejando pasitos en la red, ¿sí? Y esto tienen, la verdad que el material es excelente, desde el jardín de infantes hasta todo el secundario que lo pueden usar con sus alumnos. Entonces, si hablamos de la alfabetización digital, tenemos que empezar con lo básico, enseñarles cómo comportarse en la era digital. Después el lenguaje, ¿no? El lenguaje dicen, se modificó. Uy, perdón. Se modificó el lenguaje. No sé si conocen Emojipedia, que en Emojipedia esos usan emojis. Si ustedes empiezan a enseñarles a sus alumnos usando emojis, según estos autores, ya realmente se está usando otro tipo de lenguaje, ¿sí? No solamente el lenguaje a través de emojis en sí, sino el tema de usar juegos en el aula. Y acá me encantaría compartir con ustedes esta experiencia de Minecraft, no sé si ustedes lo conocen, este no es un juego. La verdad que Minecraft tiene toda la plataforma que es Minecraft en educación, que es súper interesante, que ya hoy en día tenés cómo enseñar código, cómo enseñar ciencias, cómo enseñar matemática, todo dentro de esta plataforma. Pero la realidad es que vuelvo a este concepto del docente ser aprendiz y experto, ¿no? Yo no era experta para nada. Y todavía creo que ni siquiera lo soy. En Minecraft, ¿qué hice? Busqué mis alumnos expertos. Esto es un claro ejemplo áulico donde los alumnos le están enseñando a otros alumnos a cómo usar Minecraft, ¿sí? En una actividad que se planteó en la escuela, ¿no? Y acá pueden ver también que cuando se habla de lenguajes, también se habla de juegos educativos, ¿sí? Dentro de lo que son estos autores es, traigan juegos, los mismos juegos que traen los alumnos, que juegan los alumnos, traerlos al aula y van a ver el impacto que esto genera dentro del aula. Y ellos lo consideran como lenguaje hoy en día. Y uno de los últimos que les voy a mostrar es esto de las conexiones. ¿Qué tan importante es traer al aula expertos, sí? Skype tiene todo un programa que se llama Skype en el aula, donde ustedes, esto es gratuito, ustedes pueden entrar, pueden utilizarlo, y van a ver que tienen un montón de distintas instancias, ¿sí? Hoy en día, obviamente, no hace falta ya usar Skype, pueden usar la herramienta tecnológica que ustedes quieran, pero lo que es importante es que acá, en este enlace, van a poder conectarse con distintas docentes de distintas partes del mundo, porque muchos docentes a veces me preguntan, Jennifer, ¿cómo hago para encontrar otro docente, sí? Para que trabajemos en forma conjunta. Bueno, acá Skype tiene como cinco proyectos específicos que ustedes pueden implementar, ¿sí? Uno es un viaje virtual. Van a ver que muchos docentes los ayudan a hacer directamente un viaje virtual a distintas áreas. Yo hice uno de un museo, hice uno de rehabilitación de las tortugas, así que la verdad que es súper interesante. Un docente, por ejemplo, me llevó a mí a ver un volcán, pero realmente estaba ahí directamente en el área increíble, y se puede imaginar que este tipo de propuestas que uno le trae al alumno, al aula, la verdad que no se las olvidan nunca más. Después, vos lo podés hacer, podés traer expertos al aula, ¿no?, a través de Skype, y hay una de las propuestas que tienen que se llama Skype de Misterio, donde vos te conectás con una docente y tus alumnos tienen que adivinar de dónde están llamando, ¿sí? Y tienen que hacer preguntas y solamente pueden contestar sí o no, ¿sí? Por ejemplo, ¿vivís en el hemisferio norte? Sí o no. ¿Hace frío donde vos vivís? Sí o no. Y les quiero compartir algo que me pasó, porque esto también, ¿no? Como digo, no todo es siempre color de rosas, estuvimos conectadas varias veces con esta docente, armando el Skype de Misterio, y justo ese día era Halloween. Así que cuando mis alumnos vieron la otra clase, enseguida se dieron cuenta que realmente era Estados Unidos, porque estaban todos disfrazados de Halloween. Así que, bueno, esto es algo que realmente, exploren, ¿no?, si ustedes quieren entrar, abrir el mundo al aula, también como había dicho Ruth, esta visión global, ¿no? Empecé realmente a trabajarla cada vez más. Y otro de los enlaces también que me parece que son súper interesantes es Empático, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, que con Empático lo que ustedes hacen es, ustedes se conectan también con distintas docentes acá, se van directamente planificando. El objetivo fundamental de Empático es que se llama Empático porque trabaja la empatía. Dice que cuanto más temprano nosotros empecemos a traer distintos alumnos al aula y que van a estar entendiendo, ¿sí?, las distintas realidades, la verdad que el impacto es muy, muy fuerte. Y acá pueden ver que ustedes se tienen que suscribir, todo esto también es gratuito, ¿sí? Puedes seleccionar con qué docente querés trabajar, según la materia, según el nivel, y después ustedes se conectan a sus aulas. O sea, automáticamente ustedes van a conectarse con distintas docentes y van a poder empezar a planificar, ¿sí? Acá nunca hubiésemos imaginado que nosotros podíamos planificar clases con docentes de distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, si estamos reimaginando la educación, me parece que estos dos enlaces son fundamentales para ver cómo podemos realmente modificar la educación, ¿no? Y si Michael Fullan dice que siempre cuando nosotros hablemos de tecnología, pensemos que la pedagogía como motivador es la tecnología como acelerador. De todos estos links, estos enlaces, estos proyectos, parece que es importante entender que lo más importante acá es la pedagogía, no la tecnología que se usa. Por ejemplo, ustedes van a implementar un proyecto, ¿sí? Entonces, lo más importante acá es cómo, ¿sí? ¿Qué pedagogía van a usar? Van a usar la clase invertida para ayudar a los alumnos, ¿sí? Y después van viendo de todas las tecnologías que existen, cuál es la mejor tecnología basada en el proyecto que ustedes quieran implementar. Entonces, para ir finalizando, es entender, ¿sí? Tenemos que reimaginar la educación y ir pensando en estos cuatro conceptos. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo diseño aprendizajes basados en proyectos? ¿Qué vale la pena evaluar? Y enseñar para el futuro. Quisiera terminar con un video, ¿sí? Que es un cuento muy cortito, ¿sí? Son dos minutitos. Nosotros estamos constantemente siendo bombardeados por problemas que enfrentamos. Y a veces podemos estar completamente overwhelmed. La historia de un humilde es acerca de este enorme bosque, siendo consumido por un virus. Todos los animales en el bosque vienen y se están transfigurados mientras que se vean el bosque burningen. Y se sienten muy overwhelmed, muy poderosos. Excepto este little hummingbird. Se dice, yo voy a hacer algo sobre el bosque. Así que se flota hacia el nele, tomas una caja de agua. Y se ponen en el bosque y se va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Just as it can. En la meantime, all the other animals, much bigger animals, like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there, helpless. And they are saying to the hummingbird, What do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small. You can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Entonces, quisiera que todos seamos colibríes, que todos intentemos hacer realmente lo mejor que podamos. Muchísimas gracias por invitarme hoy a ser parte de las jornadas. Un placer. Un placer. Jennifer, hay preguntas. ¿Querés leerlas vos en el chat? Dice, ¿cómo impacta las TIC en el discurso escolar por parte de los estudiantes? Las TIC en general, para nuestros alumnos, lo que tenemos que tener en cuenta es, como dije antes, la pedagogía más que las TIC en sí, ¿no? Bastando básicamente en haber recursos, o directamente dejan a los alumnos decidir cuáles son las TIC que ellos más conocen que pueden usar. Esto es constante, es un aprendizaje constante, ¿sí? Acá hay que rever en las escuelas cuál es la base de la tecnología. Hay escuelas que trabajan todas con Google, hay escuelas que trabajan todas con Microsoft. Entonces, rever, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que las TIC potencien el aprendizaje, ¿sí? Ahí es cuando realmente vamos a ver qué va a impactar, ¿sí? Y que ellos puedan ser creadores de contenido. Y la otra pregunta es, ¿es el trabajo colaborativo interdisciplinar es eje del proyecto institucional o es individual de algunos docentes? Y lo ideal sería que sea interdisciplinar, ¿sí? Pero esto va a depender de cada institución, de cómo la institución, cada docente, cómo pueda realmente trabajar en forma paralela con otros colegas, ¿no? Es muy enriquecedor esto, tenemos que repensar también con los dos enlaces que les pasé, que tal vez a veces es más difícil a veces crear proyectos con un colega que esté acá en Buenos Aires y no alguien que esté afuera, ¿no? Por nuestros tiempos, porque nosotros como docentes vamos de una institución a otra y a veces eso es bastante complejo. Pero definitivamente el trabajo interdisciplinar sería mucho más validero. Gracias, Jennifer, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. No lo escuchamos a Darío. Ahí. Ahí está, ahora sí. No, queríamos esperar un segundo nada más porque realmente tu charla fue muy interesante y esperábamos más preguntas, pero bueno, al parecer no están. No están. No es mi problema. Igual yo ahí, les vuelvo a compartir acá el enlace, por favor, a todos ustedes, que ahí van a encontrar también toda la bibliografía, todo el trabajo de UNICEF que hizo sobre reimaginar la educación, el trabajo de Axel Rivas también, que digamos cómo planificar ahora en momentos de pandemia y bueno, hay todos estos distintos enlaces que les estuve compartiendo, ¿no? Y animarse, hacer colibríes, vamos de a poquito, vamos de a poquito, pero se puede con los recursos que tengamos, con lo que tenemos disponible, miren, yo hasta di clases en campo de refugiados en África, algo que nunca pensé, peores condiciones que esas realmente no hubo y se pudo. La verdad que si estamos motivados y se puede, la verdad que es importante reimaginar una educación donde los aprendizajes son realmente significativos para todos. también es la educación que se puede, pero no hay que la educación que no hubo y no hubo de la educación Gracias.